y para ti mi querido acuario que ya estás festejando tus nuevas primaveras y cumpleaños pues saca la ventana, ahora sí que saca la alegría fuera de tu casa disfruta, grita, logra todo lo que quieres porque es un año más de vida me acuerdo no te hagas, no te hagas que bien que te quiere la vida pero tú no te dejas, va a ver la gente, va a ver pasar cosas de celos y de recumecos ay ya no te enojes con la vida ni con que haya más grande y más enojón y más gruñón y más que pues ya, aplicarse mi acuario para festejar intensamente la vida y que eres amado para ti acuario, déjate querer en esta semana, acuario